¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos otra vez. Lo que vamos a hacer en el capítulo de hoy, que ya habréis visto un poco en la miniatura, vamos a modelar un semáforo y vamos a hacer una animación de ese semáforo, ¿vale? Con texturas emisivas y lo podemos hacer desde Blender o desde Cycles. Cycles va a tardar un poco más en la hora del render, pero Blender nos puede ayudar con Eevee a hacer bastantes cosas muy parecidas a Cycles y hacer un render mucho más rápido, así que vamos para Blender. Muy bien, lo primero que voy a hacer yo es repartirme un poco el espacio, un poco a gusto mío, porque he encontrado que es la manera más fácil de trabajar. Voy a ponerme aquí un editor de imágenes y voy a abrir mi imagen de referencia, ¿vale? Esta va a ser nuestra imagen de referencia, este es el semáforo al que me quiero acercar y a partir de ahí ya podemos empezar a trabajar. Voy a ocultar este menú tal lateral con N y vamos a empezar. Vamos a empezar modelando un poco lo que es el cuadro general, luego a hacer la extrusión esta de aquí abajo y estos círculos será casi lo último porque será lo que tenga más complicación al igual que el angulito este que estáis viendo aquí arriba, ¿vale? Para hacer un poco la cobertura a esa bombilla. Así que vamos para allá. Y voy a extruir desde aquí abajo esto lo primero, voy a hacer una inserción con I. Pero antes de eso voy a dividirlo una y dos veces por aquí para que ahora tenga una forma más correcta para poder hacer un cilindro, que es lo que nos interesa. Lo primero que tenemos que hacer para hacer lo que yo quiero hacer ahora es irnos a preferencias. En preferencias nos vamos a Addons y vamos a buscar aquí Loop. Tenemos que activar las Loop Tools. Estas son bastante útiles, ¿vale? Son herramientas para bien hacer círculos, hacer puentes y cosas así, ¿vale? Y una vez que la hemos activado le damos botón derecho y debajo, o sea encima de todo este menú normal que teníamos, tenemos aquí un nuevo extra que es Loop Tools. Tiene aquí un montón de cosas bastante útiles pero ahora mismo nos va a interesar círculo. Vamos a darle círculo y una vez que ya tenemos círculo podemos empezar a extruir el resto. Voy a escalarlo un poco porque no me gusta que sea tan pequeñito desde el principio, así que extruimos y un poco fijándome en la referencia voy a intentar seguir más o menos una forma más o menos parecida a lo que tenemos allí. Vamos a hacerle incluso un poco más grande y luego ahora ya haremos algún Bevel para poder hacer estos bordes más suavecitos, ¿vale? Esta sería nuestra forma general, lo que es la parte de abajo ya estaría conseguida. Voy a hacerle aquí en todo esto un Control-V y voy a hacer con la rodilla para delante del ratón y voy a añadir unos cuantos bordes. Con un par yo creo que va a haber. Ahí tenemos eso, ahí tenemos esos y aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a seleccionar todos estos Loops. Y a partir de esto lo que vamos a hacer es un Bevel para que todos los bordes se queden también algo más redondeados, ¿vale? Así no tenemos tanto para hacer eso. Y para esto de aquí, que tenemos aquí un poco de problema cuando damos el Seed Smooth, siempre que tengáis problemas, si nos vamos al panel del triangulito invertido, los datos del objeto, hay un panel que se llama Normals y si le damos Auto Smooth, nos calcula a partir de este ángulo todo lo que esté por debajo de este ángulo se va a suavizar y todo lo que esté por encima no se va a suavizar. Que ahí podéis ver, por ejemplo, cómo ha suavizado estos bordes pero no ha pillado estos, ¿vale? Es una manera. Y ya tenemos un objeto bastante suavizado, aunque veamos incluso aquí que tenemos algún problema y ya veis de iluminación, se ve ahí como se centralizan todos esos puntos, ¿vale? Esto ya tenemos que solucionarlo de otra manera. Podría ser simplemente bajando un poco el objeto y ya no tendríamos a lo mejor tanto eso, ¿vale? Sería ir probando. Y ahora con esto lo que vamos a hacer es dividir esto en varias partes porque tenemos que hacer los tres agujeros. Así que voy a hacer esto y voy a escalarlo un poco en Z para que estén un poco más separados. Y a partir de aquí, aprovechando que tenemos estas líneas centrales, lo que vamos a hacer es seleccionar cada uno de estos vértices que van a ser justo los centros de donde van a salir nuestras bombillas, por eso hemos hecho tres y no más. Y ahora vamos a hacer, si no me equivoco, a ver, Control-V, no, porque no podemos hacer Bevel de vértices, habéis visto que se nos unen todos, sino Shift-Control-V. Y ahora en principio, desde el centro de estos, habéis visto que con la ruedilla termina haciendo esto, pero si hay ruedilla atrás se os va a este, que es el original que deberíais tener vosotros. Y con ese Shift-Control-V lo que hacemos es un extruder desde uno de los vértices. ¿Vale? Lo voy a escalar hasta ahí, los voy a escalar en Z en sus puntos individuales. Perdonad. Ahora lo que tengo que hacer es seleccionar caras. Como estaba seleccionando vértices, tenía muchos vértices y la selección individual iba rara. Pero ahora desde caras, ahí sí que lo tenemos. Y podemos ahora escalarlo, volver a escalarlo en Z un poco más para que tengamos un poco más de margen. Habéis visto, me he dejado todos estos, así que vamos a ir para atrás. Y yo creo que ahí sería más o menos un buen tamaño. Ahora el ideal sería darle a círculo, pero como no tenemos suficiente geometría, como no tenemos geometría que sale desde estos puntos, no es capaz de tirar desde esas esquinas. Podríamos rehacerla y simplemente darle aquí un corte y aquí otro cruzado y podríamos empezar a hacerlo. ¿Vale? Que es lo que voy a hacer. Vale, ya está. Y ahora ya sí que sí, podría hacer esto, seleccionar justo los centros y con la selección, con el control más en el numpad, lo que voy a intentar hacer es seleccionar que vaya aumentando esa selección hasta que tengamos toda la selección de todo eso. Y ahora lo que voy a hacer, vale, a ver, look tools ahora, ahí estamos. Y ahí ya tenemos nuestros círculos perfectos, ¿vale? El problema es que tenía escalado en Z mucho. Sé que era, creo que lo que tenía al principio, pero no me he dado cuenta. Así que simplemente teníamos que reescalarlo al otro lado. Ahora lo que voy a hacer es cambiar a local y voy a extruir todo el semáforo, uno para adentro, voy a escalarlo y todas esas caras lo que voy a hacer ahora mismo es eliminarlas, pero en vez de eliminarlas lo que puedo hacer es guardármelas y separarlas. Podríamos separar por esta selección y luego desde aquí decirle a todo que se separe por partes perdidas, que es los parts. Y ahí ya tenemos todos nuestros cristales con geometría y podríamos reencajarlos aquí, ¿vale? Y para hacer los bordes estos que tenemos aquí arriba lo que voy a hacer es un objeto nuevo y lo voy a poner simplemente por encima de este. Vamos a hacerlo como si fuese un pliegue externo. Así que lo que voy a hacer es un plano y para que veáis lo fácil que puede ser esto voy a escalar esto hasta más o menos un tamaño que me pueda ajustar, ¿vale? Voy a dividirlo una vez. Es más, lo voy a dividir tres veces para así que tengamos una curvatura. Ahora entenderéis... Voy a quitar el cursor para que podamos ver. Vale, y este sería nuestro objeto principal donde empezaría. Y ahora vamos a mover los vértices para acá un poco y este también un poco por acá. Y así le damos ese borde. Y todo esto nos da igual porque como no se va a ver lo podemos dejar por aquí dentro. Y ahí ya tenemos la forma principal y ahora podríamos uno, dividirlo así y luego podríamos hacer un smooth o sea, aplicar un control, uno, un modificador de subdivisión y ya tendríamos ahí nuestro este y podríamos ahora simplemente duplicarlo o podríamos incluso añadirle para que tuviese un borde. Por ejemplo, un solidify no le iría nada mal. Y le voy a subir el thickness un poco hacia arriba. Vale, pues ahí estaría más o menos. Y ahora lo que puedo hacer es duplicar este objeto con Alt-D, no Shift-D sino Alt-D hacemos una instancia, no un duplicado lo ponemos aquí y con Shift-R duplico la última acción que como tenía esta dirección ya se pone en esta dirección. Lo único que voy a tener que hacer es cambiar un poco desde aquí rotarlo 90 y el mismo proceso. Vamos a ponerlo desde aquí estamos más o menos bien se ha quedado un pelín más metido que el anterior así que lo pongo ahí y lo mismo doy Alt-D bloqueo en Z y Shift-R para duplicarlo. Y con el último también esto se podría hacer por tema de Arrays pero para que veáis que lo podéis hacer totalmente a mano y sin ningún tipo casi de modificador excepto los de suavizado el solidify y este que tengo aquí que es para hacer el gordito como hacerle un pequeño grosor plus por así decirlo voy a duplicar este no duplicar, instanciar que lo diga bien y Shift-R ya tendríamos nuestro último y estos habéis visto que se nos han quedado todos muy atrás así que los movemos un poco en X hacia adelante y listo ya tendríamos aquí nuestro semáforo listo para ponernos a hacer las bombillitas que es lo que nos falta ¿vale? y 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